Y aquí estamos chicos, bienvenidos, buenas noches, media noche para mi, 20 minutitos Vamos a empezar más o menos acercándonos al horario que tiene que ser Si, ya sabéis que quiero empezar dos horas antes de las de ahora mismo O sea, la hora que tenéis ahora, miradla Bueno, las 10 y 20 de la noche, perdón, 10 y media de la noche quiero empezar mías No, 12 y media, para que os hagáis una idea, casi dos horas atrás debería de empezar Así que en breves días espero conseguirlo Y más sobre todo con lo que se avecina a partir de mediados de septiembre Con los dos canales, así que va a estar la cosa que necesitamos Poner el horario bien estipulado ahí, bien marcado, vamos, que lo podamos hacer Nada más, nos vemos ahora en receta de zombies, ¿os gusta? Claro que sí, ¿qué va a ser? Pues mirad al Bill ahí buscando la receta Está increíble, esta foto me gustó mucho, espero que os guste No he retocado prácticamente nada Y está, pues, sí, algún detallito que he puesto ahí en la gorrita del Bill Ya sabéis que me gusta Y poco más Y deciros de otro lado que lo que os dije ayer, que estaba estorundando tanto Al final he pillado el gripazo que me ha pegado mi hermana Mi santa hermana, que desgraciadamente lo he pillado, chicos Y llevo el día que... Que bueno, ahora con el paracetamol y demás espero aguantar bien Y sobre todo, reírme mucho Y con todos vosotros, por supuesto, como todos los días Y de esa manera que... Que bueno, que mañana estemos, pues... Me imagino que no se va a ir porque se quiera ir O porque yo quiera, perdón Irse la gripe Pero esperemos el fin de semana pasar lo mejor posible jugando ¿Sí? Y que se vayan estos virus que atacan a todos Nos vemos en unos minutos Aquí, en la descripción Leford, sí Con gripe Pero no es mutación La gripe la tengo yo Bueno, hasta ahora ¡Suscríbete al canal!